qué tal jóvenes cómo están muy buenos días bien en esta semana número 11 vamos a tratar el siguiente tema es el de fuerza eléctrica y además campo eléctrico para esto vamos entonces con unos conceptos previos por ejemplo tenemos aquí el de la carga eléctrica nos dice es una cantidad escalar indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material además nos dice que debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electricizados existen dos tipos de carga eléctrica positiva y negativa vamos a analizar la primera parte dice que es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto por ejemplo ustedes en el curso de química han visto el átomo qué sucede cuando el átomo es neutro bien cuando el átomo es neutro el número de electrones y el número de protones son iguales pero qué sucedería si ese átomo neutro gana electrones entonces ahora tendrá una mayor cantidad de electrones que de protones y a esos y a eso se le conoce como un átomo siendo neutro luego pierde electrones entonces ahora va a tener una menor cantidad de electrones que de protones y a esos se le conoce como un defecto de electrones bien ahora si ese átomo siendo inicialmente neutro gana o pierde una cierta cantidad de electrones entonces luego estaría cargado negativamente o positivamente es por eso que luego en la segunda parte dice dice entre cuerpos electricizados existen dos tipos de carga eléctrica positiva y negativa muy bien ahora vamos con este gráfico y vamos a analizar este gráfico en el curso de química ustedes trabajan con los átomos pero en física vamos a trabajar con cuerpos macroscópicos como por ejemplo se va a tener aquí un cuerpo que inicialmente es neutro o que es eléctricamente neutro por lo tanto tiene igual número de electrones que de protones y es por eso que se plantea que su carga neta o total es igual a cero muy bien luego ese cuerpo que es eléctricamente neutro luego podría ganar o perder una cierta cantidad de electrones vamos a asumir que ese cuerpo que inicialmente es eléctricamente neutro luego gana electrones entonces si gana electrones nos vamos por el lado de la izquierda eso quiere decir entonces que ahora va a tener mayor cantidad de electrones que de protones por lo tanto ahora ese cuerpo queda cargado negativamente y es por eso que su carga neta o total ahora es menor que cero o negativo pero qué sucede si el cuerpo siendo inicialmente neutro pierde electrones entonces el número de electrones va a ser menor que el número de protones o que el número de protones es mayor que el número de electrones y es por eso que ahora queda cargado positivamente y por lo tanto su carga sería mayor que cero o positivo muy bien entonces hasta allí tomen el screenshot mientras ustedes toman el screenshot les hago una pregunta que les podrían proponer en el examen un cuerpo inicialmente es neutro y luego queda cargado positivamente entonces ha ganado protones verdadero o falso les indican que un cuerpo inicialmente es eléctricamente neutro y luego queda cargado positivamente entonces ha ganado protones verdadero o falso que creen ustedes falso así es perfecto eso es falso y porque es falso alguien posiblemente piensa esta manera profe inicialmente es neutro y luego queda cargado positivamente eso quiere decir entonces que el número de protones es mayor que el número de electrones si es correcto hasta ahí es correcto entonces profe quiere decir que ha ganado protones no no ha ganado protones más bien ha perdido electrones y porque no se podría plantear o porque se rono a plantear que en ese caso el cuerpo ha ganado protones o quizás en otro contexto ha perdido protones bien es que por su curso de química ustedes saben que los protones se encuentran en el núcleo del átomo o en el núcleo atómico entonces si no quisiera extraer o añadir protones eso se tendría que hacer rompiendo el núcleo atómico o sea aplicando lo que se conoce como una fisión o fusión nuclear y eso de forma natural ojo de forma natural no necesariamente ocurre de forma natural los cuerpos pueden ganar o perder una cierta cantidad de electrones no protones ya que los protones se encuentran en el núcleo atómico y entonces ahí cuando ustedes les propongan cuando ustedes le propongan que un cuerpo gano pierde protones automáticamente eso es falso un cuerpo puede ganar o perder electrones ahora qué tipo de electrones pierde un cuerpo lo que están más cerca o más alejados del núcleo atómico o del núcleo del átomo pierde básicamente o puede ganar básicamente aquellos que se encuentran muy alejados muy bien y justamente en su curso de química en su curso de química a esos electrones que están en los últimos niveles también se les puede conocer como los electrones de valencia entonces son esos electrones de valencia o los que se encuentran en los últimos niveles de la configuración electrónica los que pueden ganar o perder un cuerpo recto bien entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva ya que hasta aquí solamente hemos hecho la parte cualitativa ahora vamos a la parte cuantitativa ya que ahora deseo conocer cuánto es la carga que tiene un cuerpo luego de haber ganado o perdido una cierta cantidad de electrones bien unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva bien para eso vamos a plantear la cuantización de la carga eléctrica ya que vamos a cuantizar vamos a cuantificar vamos a medir la carga eléctrica de un cuerpo que ha ganado o perdido una cierta cantidad de electrones y vamos a tener en cuenta aquí dos casos el caso general que no está en su pdf y el caso particular que si se encuentra en su pdf bien vamos primero por el caso general en el caso general se parte de un cuerpo que inicialmente está cargado positiva o negativamente por lo tanto tenemos hay una carga inicial q sub 0 luego ese cuerpo mediante algún procedimiento en algún proceso va a ganar o perder una cierta cantidad de electrones entonces luego al final tendrá una cierta cantidad de carga diferente a la inicial y se va a proponer ahí conocer la variación en la carga hay que tener presente que toda variación es una diferencia de algo final respecto de algo inicial en este caso la variación en la carga sería entonces la carga final menos la carga inicial pero también se plantea lo siguiente que esa variación en la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón entonces tenemos lo siguiente por una parte tenemos que esa variación es igual a esa diferencia y también tenemos que esa variación es igual a este producto quiere decir que estos dos deben ser iguales y es por eso que tenemos aquí que la carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón esto les digo porque quizás en el examen les den como dato la carga inicial y la carga final de un cuerpo que ha ganado o perdido una cierta cantidad de electrones y les pregunten determine el número de electrones o sea el número de electrones que habrá ganado o quizás perdido entonces ahí ustedes lo que hacen es reemplazar aquí carga final menos la carga inicial va a ser igual al número de electrones por la carga del electrón como les dan ustedes las cargas y la carga final y la carga inicial eso es dato y además se conoce de antemano la carga del electrón despejando van a conocer el número de electrones y aquí tenemos justamente que n n representa el número de electrones que gana o pierde pero un detalle cuando un cuerpo gana o pierde electrones lo hacen un valor entero es por eso que a su vez n pertenece al conjunto zeta o al conjunto de los enteros ya que es incorrecto plantear que un cuerpo ha ganado o perdido medio electrón un octavo electrón tres cuartos de electrón por ejemplo eso es incorrecto necesariamente n pertenece al conjunto de los enteros ya que uno podría plantear que un cuerpo ha ganado o perdido un electrón dos electrones mil electrones un millón de electrones o un número de abogado de electrones pero necesariamente un número entero muy bien ahora aquí con respecto a la carga del electrón ustedes bien saben que el electrón es una carga negativa y esta carga negativa que es el electrón en magnitud o en valor absoluto es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y es a partir de ahí que la unidad de medición de la carga eléctrica en el sistema internacional se mide en cóbulo expresado con la letra c mayúscula pero un detalle ustedes saben que la carga del electrón es negativa pero ustedes dirán profe pero por qué aquí está como valor positivo ah es que hay un detalle en la pre en la pre tenemos una notación para expresar la carga de un cuerpo electrizado y eso es justamente lo que viene a continuación ustedes notan aquí estos recuadros vamos primero con el recuadro que se muestra a la izquierda donde dice notación sepre y al costado dice q y como índice superior aparece el signo negativo igual a un milicoblón aparentemente si ustedes se fijan únicamente en el valor numérico se podría pensar que esa carga es positiva ya que dice un milicoblón pero si me fijo además en el índice superior de q dice negativo ah por lo tanto esa carga es negativa o es negativa pero en magnitud o en valor absoluto es igual a un milicoblón esa es la notación sepre y esa es la notación justamente que se ha empleado para expresar la carga del electrón ahí tenemos e que representa la carga del electrón y como índice superior el signo negativo ya que ahí estamos indicando que esa carga es negativa pero su valor en magnitud o en valor absoluto es de 1,6 por 10 a la menos 19 coblo ahora siguiendo en ese recuadro de la izquierda bien esa carga negativa también se podría expresar como igual a menos un milicoblón entonces ojo estas dos notaciones son equivalentes son válidas pero en particular la que se muestra de color rojo es la notación que se utiliza en la pre y sobre todo en los exámenes sobre todo en los exámenes ahora vamos con el recuadro que se muestra a la derecha ahí tenemos por ejemplo que esa carga en notación sepre en magnitud o en valor absoluto es 2 milicoblón y como si es positivo o negativa para eso me fijo en el índice superior y dice positivo ah por lo tanto esa carga es positiva y en magnitud o en valor absoluto 2 milicoblón ahora otra forma de representar esa carga positiva es en la de color azul ahí por ejemplo tenemos que esa carga es igual a más 2 milicoblón ahí por ejemplo sin dudar sé que es positiva pero también se podría expresar simplemente como 2 milicoblón y hay que decir más 2 o 2 es lo mismo ¿correcto? se sobreentiende que es lo mismo entonces ojo ahí tenemos notación pre y la otra notación que no es pre pero que también se suele trabajar ¿correcto? bien ahora vamos para el caso particular vamos para el caso particular en el caso particular que sí está en su pdf se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro o eléctricamente neutro por lo tanto la carga inicial q sub cero es igual a cero luego ese cuerpo podría ganar o perder una cierta cantidad de electrones ¿correcto? podría ganar o perder una cierta cantidad de electrones entonces al final tendrá una carga diferente a la inicial pero en particular esa carga final la voy a expresar como q mayúscula ahora vamos a plantear nuevamente la variación en la carga y tenemos que la variación en la carga es igual a la carga final menos la carga inicial reemplazando carga final es q mayúscula y la carga inicial es igual a cero de tal manera que q menos cero me da q o sea que la variación en la carga es igual a q mayúscula pero también sabemos que la variación en la carga se puede expresar como el número de electrones por la carga del electrón y de ahí tenemos entonces lo siguiente que esta variación es igual a q y esa variación es igual a este producto entonces podemos igualar ambos y de ahí tenemos entonces que la carga de un cuerpo electrizado es igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón y esa es la expresión que aparece en su pdf en su guía ¿correcto? pero ojo ese es el caso particular o sea se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro pero ojo que no siempre el cuerpo va a partir del estado neutro puede ser que previamente haya estado cargado y después de eso haya ganado o perdido una cierta cantidad de electrones y tendría entonces una cierta cantidad de carga final y bajo ese contexto le van a preguntar determine la cantidad de electrones que se le ha transferido o que ha ganado o que ha perdido entonces ahí ustedes tendrían que plantear el caso general ¿correcto? bien entonces hasta ahí tomen el screenshot y mientras respondo aquí en la pregunta dice profesor así es señorita Ariana Ariana también para el examen general para el examen general podrían optar los que están planteando ese examen general el de admisión notación CEPRE o la notación que he expresado de color azul entonces ojo hay que tener presente esas dos notaciones y en particular la de color rojo ya que es la que se suele trabajar en la PRE o también para el examen general pero para que no les sorprendan para que no les sorprendan les estoy colocando ahí también su expresión equivalente en color azul ¿sí? entonces ahí estoy dejando ambas notaciones CEPRE y la otra notación que no es CEPRE pero que se podría plantear de esa manera en los exámenes ya sea en la PRE o el examen general o inclusive en otros libros quizás ustedes ven o revisan otros libros y no utilizan esa notación CEPRE quizás en otros libros sí la utilizan entonces para que ustedes no se confundan les estoy dando ambas notaciones ambas equivalencias ¿sí? bien entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva bien continuamos vamos por aquí con lo que se conoce como ley de conservación de la carga eléctrica bien literalmente nos plantea lo siguiente que la carga eléctrica no se crea ni se destruye solo se transfiere ojo la carga eléctrica no se crea ni se destruye solo se transfiere esto les indico porque en el examen les podrían proponer lo siguiente la carga eléctrica no se crea ni se destruye solo se transforma eso será verdadero o falso y les proponen la carga eléctrica no se crea ni se destruye solo se transforma verdadero o falso la carga eléctrica no se crea ni se destruye solo se transforma claro así es muy bien eso sería falso yo recuerdo en anteriores ciclos me decían profe es verdadero me indicaban yo les decía pero porque es verdadero será que un electrón se podría transformar en un protón o quizás que un protón se transforme en un electrón ojo estamos hablando de forma natural de forma natural eso no ocurre de forma natural correcto entonces ojo nos dice aquí que la carga eléctrica no se crea ni se destruye solo se transfiere y en particular cuál es esa carga eléctrica que se transfiere de un cuerpo hacia otro son los protones o los electrones cuál es esa carga eléctrica que se transfiere de un cuerpo a otro los protones o los electrones serían los electrones correcto los electrones muy bien esto es lo que nos dice esta ley de forma literal la carga eléctrica no se crea ni se destruye solo se transfiere muy bien ahora matemáticamente matemáticamente se va a plantear lo siguiente que la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de las cargas finales de los cuerpos que están interactuando por ejemplo este esquema que les voy a mostrar es típico de examen en el examen les puede indicar lo siguiente dos cargas eléctricas idénticas con cargas iniciales tal y tal se les pone en contacto y luego se les separa determine las cargas finales luego de haber sido separadas muy bien entonces a ustedes les dan como dato las cargas iniciales y como inicialmente están separadas entonces inicialmente cada quien va a mantener su propia cantidad de carga luego les indican que se les puso en contacto cuando se les pone en contacto que va a ocurrir allí va a haber una transferencia de electrones quiere decir que uno de ellos va a perder electrones y por lo tanto el otro va a ganar esos electrones eso quiere decir entonces que luego que los separe van a tener una carga final diferente diferente a la inicial y eso es justamente lo que se desea conocer cuánto es la cantidad de carga final que han adquirido luego de haber estado en contacto entonces planteamos aquí ley de conservación de la carga eléctrica sumamos las cargas iniciales y por otra parte de la igualdad sumamos las cargas finales entonces tenemos aquí la carga inicial de uno más la carga inicial de dos eso va a ser igual a cuánto a la carga final de uno más la carga final de dos pero hay un detalle a ustedes les van a dar como dato las cargas iniciales y les van a preguntar por las cargas finales entonces hasta allí tendríamos una ecuación pero con dos incógnitas que son justamente nuestras cargas finales uno y dos entonces por el álgebra hasta ahí eso no se puede resolver para eso se requiere una segunda ecuación o una relación entre esas incógnitas y justamente lo que se va a obtener es una relación entre esas incógnitas y para eso tenemos el recuadro de color rojo que nos dice si las cargas eléctricas son geométricamente idénticas eso que implica que esas cargas eléctricas tienen igual radio o igual diámetro entonces ¿qué va a ocurrir luego de haber estado en contacto? bien, lo que va a ocurrir es que sus cargas finales van a ser iguales entonces de ahí tenemos una relación entre las incógnitas ahora sí ya se podría resolver este problema entonces en el examen les van a indicar así dos cargas idénticas con cargas iniciales tal y tal o les pueden decir también de esta manera dos cargas eléctricas de igual radio con cargas iniciales tal y tal o dos cargas eléctricas de igual diámetro con cargas iniciales tal y tal se les pone en contacto y luego se les separa determine las cargas finales entonces si les dicen que son idénticas o les dicen que tienen igual radio o igual diámetro indirectamente les están indicando entonces que las cargas finales luego de haber estado en contacto son iguales ¿correcto? bien este es el típico ejemplo que se ha propuesto muchas veces en los exámenes ¿correcto? ahora vamos aquí con un ejemplo numérico para que esto quede más claro vamos con un ejemplo numérico en el examen les podrían proponer dos cargas idénticas con cargas iniciales de 5 milicoblum y 7 milicoblum se les pone en contacto y luego y luego se les separa determine las cargas finales entonces ustedes plantean conservación de la carga eléctrica suman las cargas iniciales y lo igualan eso con las cargas finales entonces sumamos y ustedes rápidamente van a hacer posiblemente esto profes sumamos aquí 5 milicoblum más 7 milicoblum es igual a la carga final de 1 más la carga final de 2 pero como me han dicho que son idénticas eso implica entonces que sus cargas finales son iguales entonces yo podría reemplazar allí igual a dos veces la carga final de 1 o dos veces la carga final de 2 bien sumamos 5 más 7 que me da 12 y entre 2 eso me da 6 entonces la carga final de 1 o la carga final de 2 es igual a 6 milicoblum y justo hay respuesta hay clave y marca y lamentablemente esa respuesta sería incorrecta y por qué es que es muy probable que solamente se hayan fijado en la magnitud de la carga pero no han considerado el signo de la carga y es que aquí se ha utilizado notación sepre que es la notación que se suele trabajar en el examen porque justamente muchos omiten el signo de la carga y llega una respuesta que no es la correcta por ejemplo aquí observo que la carga inicial de 1 tiene como índice superior el signo negativo quiere decir que esa carga es negativa y para aplicar la ley de conservación de la carga eléctrica debo de considerar ojo debo de considerar el signo de la carga es por eso que lo correcto es plantear aquí menos 5 milicoblum ya que esa carga en magnitud es igual a 5 milicoblum pero según esa notación la carga es negativa y ese signo negativo lo debo de incluir en esa sumatoria lo debo de tomar en cuenta más que en la carga inicial de 2 pero la carga inicial de 2 es positiva y lo muestra también en ese índice superior pero como es positivo no hay ningún problema queda tal cual y eso va a ser igual luego a 2 veces la carga final de 1 o 2 veces la carga final de 2 ya que me han indicado que son idénticas las cargas entonces sumamos menos 5 más 7 me da 2 y entre 2 me da 1 de ahí que la carga final de 1 o la carga final de 2 es igual a 1 milicoblum y eso es correcto entonces ojo tengan en cuenta ahí lo incorrecto y lo correcto para aplicar esta ley de conservación de la carga eléctrica muchos suelen ahí equivocarse esperemos que no sea su caso por eso que le estoy mostrando ahí lo correcto y lo incorrecto lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer muy bien entonces tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente diapositiva si tienen consultas o dudas háganmelo saber yo creo que este es el típico ejemplo porque inclusive con la práctica lo pueden resolver mentalmente es por eso que este tipo de problemas se suele plantear porque la solución es bastante rápida entonces continuamos con la siguiente diapositiva ahora vamos a analizar la fuerza electrostática bien la fuerza electrostática entre cuerpos cargados podría ser de atracción o de repulsión vamos a analizar ambas situaciones la primera fuerza electrostática de atracción para que exista una atracción entre cuerpos electrizados o cargados eléctricamente ellos deben de tener diferentes polaridades o polaridades opuestas o contrarias me explico si la carga 1 es negativa entonces la carga 2 debe ser positiva y si la carga 1 es positiva entonces la carga 2 debe ser negativa entonces cuando yo observe que las cargas que están interactuando tienen signos opuestos o contrarios entonces entre ellos va a haber una fuerza electrostática de atracción y como es atracción eso quiere decir que ellos van a intentar acercarse uno respecto al otro y eso me va a servir para identificar la dirección de la fuerza electrostática porque recordar que la fuerza es una cantidad vectorial que está definida por una magnitud y una dirección por lo pronto vamos a analizar la dirección de esa fuerza por ejemplo la carga 1 está atrayendo a la carga 2 entonces la carga 1 le ejerce a la carga 2 una fuerza electrostática dirigida hacia la izquierda ya que la carga 1 está atrayendo a la carga 2 la quiere acercar a la carga 2 de igual manera la carga 2 está atrayendo a la carga 1 entonces la fuerza que ejerce la carga 2 a la carga 1 está dirigida hacia la derecha bien de esa manera voy a conocer o determinar adecuadamente la dirección de la fuerza ya sea en la carga 1 o en la carga 2 ahora vamos para el caso de la repulsión se dice que dos o más partículas electricizadas cargadas o ionizadas se repelen cuando sus signos o sus polaridades son iguales me explico si la carga 1 es negativa entonces la carga 2 debe ser negativa y si la carga 1 es positiva la carga 2 también debe ser positiva ya que cuando los signos o polaridades de las cargas son iguales estas se repelen o sea van a querer alejarse o separarse una de la otra entonces la carga 1 le va a ejercer una fuerza electrostática a la carga 2 en dirección hacia la derecha ya que la quiere alejar la quiere repeler la quiere alejar o separar de igual manera la carga 2 va a repeler a la carga 1 ejerciéndole una fuerza dirigida hacia la izquierda ya que la carga 2 quiere repeler quiere alejar quiere separarse de la carga 1 por lo tanto le ejerce una fuerza a la carga 1 en dirección hacia la izquierda de ahí entonces vamos a conocer correctamente la dirección de la fuerza ya sea para el caso de atracción o para el caso de la repulsión ahora hay que tener presente que por la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción esas fuerzas esas fuerzas en magnitud son iguales en magnitud son iguales no vayan a pensar que porque si la carga 1 es mayor que la carga 2 entonces la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es mayor a la fuerza que ejerce 2 sobre 1 eso sería falso esas fuerzas en magnitud por la tercera ley de Newton acción y reacción son iguales ojo iguales en magnitud y como expreso aquí la magnitud de esa fuerza electrostática ya sea para el caso de atracción o repulsión bien eso se puede obtener a partir de la llamada ley de Koblong en el cual se plantea que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a la constante K por las cargas 1 y por la carga 2 entre la distancia de separación de ellas elevado al cuadrado pero aquí un detalle si ustedes observan en esa ecuación las cargas 1 y 2 se encuentran dentro de un valor absoluto eso me da a entender que aquí se va a utilizar o se va a considerar únicamente la magnitud de la carga no se va a considerar no se va a tener en cuenta en esa ecuación el signo de la carga ojo que el signo de la carga solamente va a servir para identificar si hay una atracción o una repulsión y con ello determinar correctamente la dirección de esa fuerza pero para conocer la magnitud de la fuerza únicamente se va a tener en cuenta la magnitud o el valor absoluto de la carga correcto ahora esa constante k es igual a 9 por 10 a la 9 y en que unidad newton metro cuadrado por cada coblum al cuadrado como ahí aparece metro cuadrado eso me da a entender entonces que esa distancia de separación entre las partículas cargadas debe estar expresada en metro ya que en el examen o en los problemas les podrían dar esa distancia de separación en centímetros en milímetros nanómetros picómetros etc y necesariamente esa distancia en esa ecuación sí o sí debe estar en metro también nos dice por acá coblum al cuadrado eso nos da a entender entonces que las cargas 1 y 2 en esa ecuación necesariamente deben estar expresadas en coblum en el examen o en los problemas les podrían dar las cargas en milicoblum microcoblum nanocoblum picocoblum etc y ustedes aquí necesariamente lo deben de expresar en coblum ¿correcto? bien más abajo justamente aparece lo que ya les he indicado que Q1 y Q2 que me representan las cargas eléctricas ojo dadas en magnitud y además expresadas en coblum y D que me representa la distancia debe estar dada en metro bien entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva recordando que estas fuerzas debido a la tercera ley de Newton en magnitud siempre son iguales no vaya a ser que en el examen les digan que si la carga 1 es mayor que la carga 2 entonces la magnitud de la fuerza electrostática que ejerce 1 sobre 2 es mayor o menor a la que ejerce 2 sobre 1 y eso automáticamente es falso ya que sin importar quien tiene mayor o menor carga quien es positivo o negativo la magnitud de estas fuerzas siempre son iguales bien pasamos entonces a la siguiente diapositiva ahora vamos por aquí con lo que se conoce como el campo eléctrico bien el campo eléctrico es análogo al campo gravitatorio ¿por qué? vimos anteriormente lo que es gravitación universal y ahí les propuse por ejemplo que la tierra como posee masa al igual que nosotros produce entonces en su entorno un campo gravitatorio en nuestro caso particular ustedes o yo poseemos masa por lo tanto producimos en nuestro entorno un campo gravitatorio o una gravedad pero como nuestra masa es muy muy pequeña entonces la gravedad o el campo gravitatorio que generamos en nuestro entorno es prácticamente cero es por eso que no tenemos la capacidad de atraer a otros cuerpos que poseen masa pero ¿qué sucede con la tierra? a la tierra la tierra como posee o tiene una gran cantidad de masa entonces va a generar en su entorno un campo gravitatorio de mayor intensidad que el de nosotros y es por eso que la tierra si tiene la capacidad de atraer cuerpos que poseen masa bien análogamente entonces los cuerpos que poseen masa producen en su entorno un campo gravitatorio y los cuerpos que poseen carga eléctrica producen en su entorno un campo eléctrico como el campo gravitatorio es una cantidad vectorial análogamente aquí el campo eléctrico también es una cantidad vectorial y por ser una cantidad vectorial el campo eléctrico entonces está definida por una magnitud y una dirección ¿correcto? bien vamos primero acerca de la dirección del campo eléctrico la dirección del campo eléctrico para eso tenemos que identificar si esa carga es positiva o es negativa vamos entonces primero con el caso cuando la carga eléctrica es positiva entonces tenemos aquí el gráfico de la izquierda bien se plantea que cuando una carga eléctrica es positiva genera en su entorno un campo eléctrico pero esas líneas del campo eléctrico siempre son salientes de la carga y además en varias direcciones es por eso aquí que se les está mostrando unas flechitas esas flechitas me están indicando la dirección del campo eléctrico en varios puntos o región del espacio y si ustedes observan por ejemplo cómo es esa línea del campo eléctrico ya sea a la derecha o a la izquierda de la carga positiva ya sea arriba o abajo de esa carga positiva se dan cuenta que esas flechitas o esas direcciones no son iguales es por eso que en el problema o en los exámenes siempre les van a indicar exactamente dónde conocer el campo eléctrico ya que el campo eléctrico cambia de dirección según sea la región del espacio en la cual se esté analizando entonces ojo en los exámenes siempre les van a indicar dónde conocer exactamente ese campo eléctrico o en qué región exacta conocer ese campo eléctrico bien de ahí se va a conocer entonces ojo la dirección del campo eléctrico por ejemplo por ejemplo vamos con el gráfico que se muestra abajo abajo tenemos ahí una carga de color azul que es positiva y quiero conocer por lo pronto la dirección del campo eléctrico específicamente en el punto P entonces qué va a ocurrir que esa carga positiva está generando líneas de campo eléctrico salientes de la carga por ejemplo en esta dirección en esta dirección y así en varias direcciones correcto en varias direcciones muy bien pero de todas esas líneas que están saliendo del campo eléctrico solamente una ojo solamente una estará saliendo de la carga y además pasando por el punto P y esa es justamente la que tenemos que considerar esa línea del campo eléctrico que sale la carga positiva y que además esté pasando por el punto P y esa es esta que les estoy mostrando a continuación esa es la que sale la carga positiva y que además está pasando por el punto P o sea que en ese punto el campo eléctrico está dirigido hacia la derecha bien ahora vamos para la carga negativa se dice que una carga negativa genera en su entorno un campo eléctrico cuyas líneas de campo eléctrico son entrantes o dirigidas hacia la ubicación de la carga negativa entonces aquí tenemos unas flechitas alrededor de la carga negativa que me está indicando aquí la dirección del campo eléctrico en su entorno también se observa que la dirección de cada una de esas flechitas ya sea a la derecha o a la izquierda arriba o sea abajo de esa carga negativa es diferente es distinta es por eso que siempre les van a indicar dónde conocer específicamente el campo eléctrico ya que la dirección cambia continuamente según el punto o región del espacio que se esté analizando para que esto quede más claro vamos al gráfico que se muestra abajo ahí tenemos una carga negativa de color rojo y quiero conocer la dirección del campo eléctrico en el punto P entonces por ser una carga negativa va a generar líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la carga en varias direcciones ahí les muestro entonces la dirección del campo eléctrico alrededor de esa carga negativa pero de todas esas líneas solamente vamos a considerar una que esté pasando por el punto P y que además esté dirigiendo a la carga negativa y en este caso no son ninguna de estas más bien sería este de aquí esta que está pasando por el punto P y que además y que además está así como que ingresando llegando o dirigiéndose a la ubicación de esa carga negativa eso quiere decir que en el punto P el campo eléctrico debido a esa carga negativa está orientada hacia la izquierda y de esa manera uno va a conocer correctamente por lo menos hasta ahí la dirección del campo eléctrico debido a una carga positiva o una carga negativa ahora si yo deseo conocer la magnitud del campo eléctrico en el punto P que se encuentra a una cierta distancia de la carga entonces vamos a plantear la siguiente expresión en la cual se plantea que la magnitud del campo eléctrico es igual a la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado pero aquí un detalle si ustedes observan esa ecuación ahí tenemos que esa carga se encuentra dentro de un valor absoluto eso me da entender entonces que allí vamos a trabajar únicamente vamos a trabajar únicamente con la magnitud de la carga o sea no se va a tomar en cuenta o no se va a considerar en esa ecuación el signo de la carga ojo que el signo de la carga solamente me va a servir para determinar la dirección del campo eléctrico en el punto que nos estén preguntando pero para conocer la magnitud del campo eléctrico se va a omitir el signo de la carga y sobre todo si esta es negativa ¿correcto? bien ahora este campo eléctrico en el sistema internacional se mide en newton por cada coblo bien entonces hasta ahí hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva y mientras respondo acá una pregunta de su compañero que me la dejó hace un rato me dice entonces la fuerza es constante no importa si la masa o la carga cambia ah ok ojo joven Jeremy que estamos teniendo en cuenta que bajo el contexto de que dos cargas se encuentran separadas una cierta distancia la magnitud de la fuerza electrostática entre ellas es la misma la que ejerce uno sobre dos y la que ejerce dos sobre uno es la misma magnitud sin importar quien tiene mayor carga o mayor masa correcto ahora aquí un detalle que pasaría si de pronto yo modifico el valor de la carga o sea que a una de ellas le añadimos electrones o le quitamos electrones o la reemplazamos por otra entonces eso quiere decir que tenemos ahí una nueva configuración a la que teníamos inicialmente entonces eso quiere decir que la nueva fuerza que van a experimentar en magnitud va a ser diferente o es muy probable que sea diferente a la que teníamos inicialmente pero ojo pero esa magnitud entre ellas entre ellas son iguales pero de diferente valor a la configuración que tenían al inicio para explicarme mejor voy a retroceder voy a retroceder brevemente de aquí vamos con el caso de atracción entonces bajo ese caso de atracción tenemos la carga 1 o la carga 2 y una cierta distancia de separación entre ellas esas magnitudes de las fuerzas son iguales bajo esa configuración sin importar quien tiene mayor carga o quien tiene mayor masa ¿correcto? esa magnitud de las fuerzas entre ellas bajo esa configuración van a ser iguales pero ¿qué sucedería si a esa carga 1 yo le quito electrones o yo le añado electrones? entonces esa carga se ve modificada y por lo tanto esas fuerzas de interacción entre ellas también se ven modificada pero ese nuevo valor es igual para ambos no sé si me explico a ver por favor confírame hasta allí joven Jeremy si me he dejado entender ojo que bajo esa configuración ah ok perfecto ok entonces nuevamente bajo esa configuración la magnitud de esas fuerzas son iguales sin importar quien tiene mayor carga menor carga mayor masa o menor masa esa magnitud de las fuerzas bajo esa configuración son iguales pero si yo modifico la distancia o el valor de la carga de una de ellas entonces se va a modificar el valor o la magnitud de la fuerza de interacción entre ellas pero esa nueva fuerza que tendrían en esa nueva configuración son iguales ¿no? bien así pasamos entonces a la siguiente diapositiva que era justamente esta del campo eléctrico bien hasta ahí tomen el screenshot hasta ahí tomen el screenshot y pasamos luego a la otra diapositiva entonces ojo tengo que identificar qué carga es positiva y cuál es la negativa para poder conocer o determinar correctamente la dirección del campo eléctrico para una carga positiva el campo eléctrico es saliente para una carga negativa el campo eléctrico es centrante o dirigida hacia la ubicación de la carga negativa y para conocer la magnitud del campo eléctrico se omite el signo de la carga se omite o no se considera el signo de la carga bien ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva bien tenemos aquí una observación que nos dice para un sistema de dos o más partículas cargadas electricizadas o ionizadas el campo eléctrico en un punto es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas a eso se le conoce como el principio de superposición a eso se le conoce como el principio de superposición para que esto quede más claro les voy a proponer aquí algunos casos vamos primero con el gráfico que se muestra a la izquierda ahí tenemos una carga 1 positiva de color azul y una carga 2 de color rojo negativa y se desea conocer la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P entonces primer primer paso se debe graficar la dirección del campo eléctrico que origina cada una de las cargas en el punto P en este caso la carga 1 y la carga 2 la carga 1 es positiva por lo tanto está generando líneas de campo eléctrico saliente la carga y en varias direcciones pero en particular una de ellas una de ellas está saliendo de la carga 1 y además va a pasar por el punto P entonces ahí tenemos una de esas líneas que está saliendo de la carga 1 y que además está pasando por el punto P y esa sería entonces la dirección correcta del campo eléctrico que origina la carga 1 estrictamente en el punto P bien ahora vamos con la carga 2 la carga 2 es negativa por lo tanto ese entorno está generando líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia esa carga negativa entonces una de esas líneas va a pasar por el punto P y además se estará dirigiendo a la ubicación de la carga negativa y ahí justamente lo tenemos esa línea pasa por el punto P pasa por el punto P y además se debe estar dirigiendo hacia la carga negativa y de esa manera hemos establecido correctamente la dirección del campo eléctrico de la carga 2 negativa estrictamente en el punto P bien además aquí podemos indicar entonces que la carga 1 y la pero el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 forman entre sí un ángulo teta y como ese ángulo teta es diferente de 90 de 180 o de 0 entonces podríamos conocer la magnitud del campo eléctrico resultante mediante el método del paralelogramo en el cual ustedes recordarán que la magnitud es igual a quién a la raíz cuadrada de la magnitud del primer al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más dos veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores en este caso el coseno del ángulo teta muy bien pero para esto ustedes deberían de conocer también previamente la magnitud de cada campo eléctrico y cómo se puede conocer la magnitud del campo eléctrico ya sea de la carga 1 o de la carga 2 en el punto P entonces para eso tenemos aquí en la parte superior esas expresiones el campo eléctrico 1 sería la constante K por la carga 1 entre D sub 1 al cuadrado y la magnitud del campo eléctrico 2 en el punto P sería entonces la constante K por la carga 2 entre D sub 2 al cuadrado noten ahí que las cargas 1 y 2 se encuentran dentro de un valor absoluto o sea que se va a considerar o trabajar únicamente con las magnitudes eso es para conocer la magnitud del campo eléctrico ¿perfecto? bien ahora vamos con unos casos puntuales yo les comentaba que para conocer la magnitud del campo eléctrico resultante primer paso que deben de hacer graficar el campo eléctrico en el punto que les estén preguntando ¿por qué? porque según el ángulo que estén formando entre ellos ustedes van a optar por el método más apropiado para conocer la magnitud de la resultante por ejemplo ¿qué sucedería si los campos eléctricos 1 y 2 forman entre sí 90 grados o son perpendiculares entre sí? entonces para conocer la magnitud de la resultante emplearían ahí pitágoras o sea que la magnitud de la resultante es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del campo eléctrico 1 al cuadrado más la magnitud del campo eléctrico 2 al cuadrado ¿qué pasaría si ustedes al graficar el campo eléctrico observan que esos campos eléctricos se encuentran en la misma dirección ambos hacia la derecha ambos hacia la izquierda ambos hacia arriba ambos hacia abajo pero ambos en la misma dirección entonces allí el campo eléctrico resultante lo obtienen simplemente sumando las magnitudes y la dirección del campo eléctrico resultante va a tener la misma dirección de cualquiera de ellas ya que ambas se encuentran en la misma dirección y la magnitud de ese campo eléctrico resultante como les comentaba se obtiene simplemente sumando la magnitud de cada una de ellas ahora ¿qué sucedería si ustedes grafican el campo eléctrico en un punto específico y ahí ustedes observan que los campos eléctricos se encuentran en direcciones opuestas uno a la derecha y el otro hacia la izquierda uno hacia arriba y el otro hacia abajo o de forma general en direcciones contrarias u opuestas entonces ahí ¿cómo se va a conocer la magnitud del campo eléctrico resultante? sencillo haciendo una resta pero ¿cómo se va a realizar esta resta? ah para esto hay que tener en cuenta entonces ¿quién tiene mayor magnitud? ya que vamos a plantear lo siguiente si condicional si la magnitud del campo eléctrico uno es mayor que la magnitud del campo eléctrico dos entonces la resultante ¿cómo lo obtengo? restando el campo eléctrico uno menos el campo eléctrico dos o de forma general el campo eléctrico de mayor magnitud menos el campo eléctrico de menor magnitud y finalmente ¿cuál sería la dirección de ese campo eléctrico resultante? sencillo la dirección de ese campo eléctrico resultante coincide con la dirección del campo eléctrico de mayor magnitud bien entonces hasta allí tomen el screenshot y luego de esto pasamos al receso tenemos unos 15 minutos de receso y luego las 12 y 10 continuamos con la clase entonces hasta ahí tomen el screenshot y hasta ahí tomen el screenshot y tengan en cuenta entonces que para este tipo de problemas se sugiere primero graficar el campo eléctrico en el punto que se les esté preguntando y según cómo se estén formando esos vectores campo eléctrico ustedes van a utilizar el método más apropiado para conocer la magnitud del campo eléctrico resultante y entonces hasta ahí tomen el screenshot como les decía para pasar al receso jóvenes retomamos entonces la clase vayan dejando su guard para saber que están presentes ojo que aquí hay que tener presente primero debe graficar el campo eléctrico en el punto en el cual se les esté preguntando y luego según el ángulo que se esté formando entre los campos eléctricos ustedes van a optar por el método más apropiado o más adecuado para conocer la magnitud del campo eléctrico resultante ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva finalmente vamos a ver aquí lo que es la fuerza eléctrica para esto vamos a considerar que en esta región del espacio existe un campo eléctrico orientado o dirigido hacia la derecha ojo que ese campo eléctrico ese campo eléctrico que está orientado o dirigido a la derecha está siendo creado por alguna partícula cargada que puede ser positivo o negativo por ejemplo si ese campo eléctrico está siendo generado por una partícula cargada o cuerpo cargado que se encuentra a la izquierda de su pantalla entonces necesariamente ese cuerpo cargado debe ser positivo pero si ese campo eléctrico está siendo generado por algún cuerpo que se encuentra a la derecha de su pantalla entonces ese cuerpo cargado debe ser negativo y por qué sería positivo o negativo según la ubicación de ese cuerpo cargado es que si ese campo eléctrico está orientado a esta derecha entonces yo observo que con respecto a ese cuerpo cargado positivamente el campo eléctrico es saliente y con respecto a ese cuerpo cargado negativamente ese campo eléctrico es entrante y ojo que en el examen o de forma general en los problemas no se les va a indicar dónde se encuentra ese cuerpo que está generando el campo eléctrico sencillamente les van a dar les van a mostrar las líneas de campo eléctrico en este caso a modo de ejemplo hacia la derecha luego ese campo eléctrico va a interactuar con alguna partícula cargada que puede ser positiva o negativa por ejemplo tenemos aquí una partícula cargada positiva de color azul que se encuentra dentro de esa región con campo eléctrico entonces esa carga positiva va a experimentar una fuerza eléctrica en la misma dirección o en igual dirección al campo eléctrico es por eso que si este campo eléctrico está dirigido hacia la derecha entonces la fuerza eléctrica que experimenta esa carga positiva también está hacia la derecha ahora que pasaría si tuviéramos una carga negativa dentro de esa región en la cual existe un campo eléctrico entonces esa carga negativa va a experimentar una fuerza eléctrica pero en dirección opuesta o contraria al campo eléctrico es por eso que si este campo eléctrico está orientado o dirigido hacia la derecha entonces la dirección de la fuerza eléctrica para esa carga negativa de color rojo va hacia la izquierda de esa manera voy a conocer o identificar rápidamente la dirección de la fuerza eléctrica que experimenta una carga positiva o una carga negativa al interior de una región en la cual existe un campo eléctrico ahora para conocer la magnitud de la fuerza eléctrica sencillamente vamos a multiplicar la carga pero con notar aquí que esta carga se encuentra dentro de un valor absoluto o sea que se va a considerar únicamente la magnitud de la carga y esto luego multiplicado por la magnitud del campo eléctrico ojo que no se va a considerar no se va a incluir no se va a añadir el signo de la carga solamente se considera la magnitud o el valor absoluto de la carga el signo de la carga solamente me va a servir para identificar correctamente la dirección de esa fuerza eléctrica nuevamente si esa carga es positiva entonces se experimenta una fuerza eléctrica en la misma dirección del campo eléctrico pero si esa carga es negativa entonces se experimenta una fuerza eléctrica en dirección opuesta al campo eléctrico bien hasta ahí tomen el screenshot y esto sería entonces en resumen la teoría para esta semana ahora sí ya podemos ir a los problemas de clase hasta ahí tomen el screenshot para pasar ahora a los problemas de clase y en este caso voy a hacer una compartición de pantalla antes de continuar por favor confirmen si se aprecia este garabato de color celeste aprecia o no se ve si se ve sí ah ok perfecto gracias bien entonces continuamos bien problema número uno nos dice en el proceso de electricización por flotación un bolígrafo gana ojo nos dice que gana 5 por 10 a la 18 electrones pregunta ¿cuál es la carga eléctrica que adquiere el bolígrafo? bien ojo que no nos dicen para nada ¿cuál fue la carga inicial del bolígrafo? entonces cuando no se menciona aquello se asume ojo se asume que la carga inicial es igual a cero o sea que inicialmente es eléctricamente neutro y luego estará ganando o perdiendo una cierta cantidad de electrones en este caso concreto gana bien entonces tenemos que plantear el caso particular en el cual la cantidad de carga de un cuerpo electrizado es igual al número de electrones por la carga del electrón bien y vamos a reemplazar nos dice que gana como gana entonces n es positivo por eso que estoy colocando ahí el signo más positivo porque nos dice que gana si nos hubiera indicado que pierde entonces sería signo menos en este caso gana por lo tanto signo positivo ¿cuánto gana? 5 por 10 a la 18 electrones y esto luego multiplicado por la carga del electrón y aquí vamos a añadir vamos a incluir vamos a considerar el signo del electrón es por eso que tenemos ahí menos 1,6 por 10 a la menos 19 cobro multiplicamos esto y obtenemos ahí fácilmente la carga y en este caso sería de menos 8 por 10 a la menos 1 cobblum o menos 0,8 cobblums esa sería la respuesta pero otra forma alternativa sería la siguiente sería por ejemplo esta manera que la carga es igual en magnitud o en magnitud 0,8 cobblum y el signo de la carga el signo de la carga lo indicamos aquí en este índice superior entonces esta sería otra forma de indicar el valor de esa carga entonces ahí les dejo ambas notaciones la notación original sería aquí menos 0,8 cobblums y otra forma alternativa que sería notación CEPRE es indicar el signo de la carga en ese índice superior y luego además indicar ahí al costado la magnitud o el valor absoluto de esa carga bien entonces hasta ahí tomen el screenshot teniendo entonces ambas equivalencias ya que de esa manera no les van a sorprender en el examen y un problema como este así de sencillo como han visto es factible que se les proponga donde estaría la dificultad solamente reconocer la notación en la cual está dada la respuesta bien entonces pasamos al siguiente problema si no hubiera consultas o dudas hasta ahí si me consultas dudas pasamos al siguiente problema número 2 dice 4 partículas con cargas de igual magnitud ojo nos dicen que estas 4 partículas tienen igual magnitud no nos dicen que las 4 son de igual signo o de igual polaridad solamente nos indican que tienen igual magnitud si en que tienen igual magnitud bien dice se fijan en los vértices de un trapecio formado por tres triángulos equiláteros del lado a como se muestra en la figura pregunta cual es la dirección del campo eléctrico resultante en el punto p bien entonces vamos a indicar aquí el gráfico y esas cuatro partículas cargadas y además tenemos por ahí el punto p en el cual se desea conocer la dirección del campo eléctrico resultante vamos a analizar uno por uno carga por carga vamos primero con la carga de color azul esa carga es positiva por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones por ejemplo en esta dirección en esta así en varias direcciones pero de todas ellas solamente se va a considerar una que esté saliendo de la carga y que además esté pasando por el punto p entonces vamos a considerar una que esté saliendo de la carga y además esté pasando por el punto p y de ahí se observa que ese campo eléctrico que origina esa carga positiva de color azul en el punto p crea un campo eléctrico orientado hacia la derecha bien ahora vamos con la carga negativa de color rojo bien como es negativa origina líneas de campo eléctrico entrantes hacia ella o dirigidas hacia ella como por ejemplo estas líneas de campo eléctrico pero de todas esas líneas solamente se debe considerar una que esté pasando por el punto p y además dirigiéndose hacia esa carga negativa entonces tenemos que descartar estas ya que ninguna de ellas está pasando por el punto p ahora si vamos entonces a la que está pasando por el punto p y que además está dirigiendo hacia esa carga negativa y esta sería entonces la dirección correcta del campo eléctrico que origina esa carga negativa estrictamente en el punto p ahora vamos con la carga positiva de color amarillo entonces la carga positiva va a originar líneas de campo eléctrico saliente la carga y en varias direcciones como por ejemplo estas bien de todas estas solamente se debe de considerar una que esté pasando por el punto p y que además esté saliendo de la carga o que esté saliendo de la carga y además esté pasando por el punto p descartamos estas y vamos entonces a la que está saliendo de esa carga positiva y que además está pasando por el punto p sale la carga positiva y está pasando por el punto p ahí la tenemos finalmente para la carga positiva de color verde por ser positiva origina líneas de campo eléctrico saliente la carga y en varias direcciones como por ejemplo estas pero de todas ellas solamente se debe considerar una que esté saliendo esa carga positiva de color verde y además pasando por el punto p descartamos estas ya que ninguna de ellas cumple esta condición ahora sí graficamos entonces a una línea de campo eléctrico que salga de esa carga positiva de color verde y que además esté pasando por el punto p listo ahí tenemos el bosquejo tenemos el borrador ahora sí vamos a pasarlo esto a limpio vamos a limpio y ahí tenemos la dirección del campo eléctrico que ha originado cada una de esas cargas en el punto p bien hasta ahí tenemos la dirección ahora vamos a conocer la magnitud de cada uno de esos campos eléctricos de color verde rojo azul y amarillo bien para eso tenemos que plantear que la magnitud del campo eléctrico es igual a la constante k por la carga entre la distancia al cuadrado entonces tenemos aquí la expresión que se muestra a la derecha la constante k esto multiplicado por la carga y observar en el problema que nos dice cuatro partículas con cargas de igual magnitud y justamente aquí se trabaja con la magnitud de la carga entonces lo que está en el numerador es la misma expresión para cada uno de esos cuatro campos eléctricos luego esto sería entre la distancia al cuadrado y observamos del gráfico que la distancia que hay de cada una de esas cargas hacia el punto p es la misma entonces en el denominador tenemos la distancia a elevado al cuadrado para cada una de las magnitudes de esos campos eléctricos esto nos quiere decir entonces que la magnitud del campo eléctrico que origina cada una de esas cargas estrictamente en el punto p son iguales y para qué me sirve identificar esto es que observo aquí que hay dos campos eléctricos que se encuentran en direcciones opuestas pero que son de igual magnitud en este caso el verde y el azul se van a cancelar que tenemos ahí dos vectores de igual magnitud pero que se encuentran en direcciones opuestas se cancelan estos dos y vamos a quedarnos por el momento entonces con el campo eléctrico de color rojo y el de color amarillo y finalmente de esos dos se va a obtener el campo eléctrico resultante este de color morado y ese color morado sería entonces la dirección del campo eléctrico resultante y esa sería finalmente la respuesta al problema ojo que aquí lo he hecho a detalle lo he hecho a detalle en el examen ustedes posiblemente van a omitir algunos pasos y hacerlo de forma más directa, más rápida bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego al problema número 3 entonces recordar que una carga positiva genera en su entorno un campo eléctrico saliente de la carga y una carga negativa genera en su entorno un campo eléctrico que es entrante o dirigido hacia la carga bien, continuamos con el problema número 3 si no hubiera consultas o dudas pasamos entonces al número 3 bien, ahora un detalle con el problema número 3 si ustedes comparan los datos del problema que está aquí de color rojo con los datos que ustedes tienen en su guía, en su PDF no coinciden y es que para esta semana hay una corrección en este problema y vamos a considerar los datos que les estoy mostrando aquí en la pantalla esta es de color rojo entonces nos dice ¿a qué distancia se deben ubicar dos cargas puntuales? una de ellas es igual a un microcoblum y la otra es de 10 microcoblum para que la interacción electrostática entre ellas sea de magnitud 9 newton bien, esa es básicamente la pregunta a ver, antes de continuar por aquí me están indicando una pregunta así es señorita Arianna ese vector de color morado es la resultante del vector rojo y amarillo así es el morado el morado vamos a retroceder rápidamente ahí está del vector de color rojo y amarillo obtenemos por el método del paralelogramo el resultante que es el de color morado así es ese color morado es la dirección del campo eléctrico resultante ¿sí? ok negativo ya a ver para el problema 1 donde nos preguntaron acerca de la carga eléctrica ahí claro cuando yo quiero conocer la carga la carga entonces debo de considerar el signo del electrón o de igual manera si yo quisiera conocer por la ley de conservación de la carga eléctrica las cargas finales también se debe de considerar en ese procedimiento en ese proceso el signo el signo de la carga ¿correcto? entonces para esos procesos sí debo de considerar el signo de la carga si yo deseo conocer el valor de la carga eléctrica debo de considerar el signo tanto del electrón y tanto para la ley de conservación de la carga eléctrica debo de considerar la carga ¿sí? pero para conocer la magnitud del campo eléctrico o la magnitud de la fuerza eléctrica ahí se va a omitir el signo de la carga ahí sí se omite el signo de la carga ¿sí? bien, entonces ahora sí pasamos a número 3 ok, de nada Mavin, gracias por sus consultas bien, entonces vamos al problema número 3 ahí tenemos las cargas 1 y 2 ambas positivas y separadas una cierta distancia desconocida R nos dan como dato la magnitud de la fuerza electrostática entre ellas y hasta ahí podríamos plantear ley de Koblen o sea que la magnitud de la fuerza electrostática es igual al producto de la constante K por las cargas 1 y 2 y entre la distancia de separación entre ellas al cuadrado despejamos y tenemos entonces que la distancia al cuadrado es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 y entre la magnitud de la fuerza electrostática y ahí finalmente reemplazamos la constante K es 9 por 10 a la 9 la carga 1 es igual a 1 micro Koblen correcto micro 10 a la menos 6 y la otra carga es de 10 micro Koblen micro también 10 a la menos 6 ya que hay que recordar que las cargas en esta expresión deben estar necesariamente en Koblen esto entre quien la magnitud de la fuerza electrostática que por dato es 9 Newton 9 con 9 se cancela y tengo aquí 10 a la 9 con este 10 nos va a dar 10 a la 10 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6 10 a la menos 12 y por 10 a la 10 me va a quedar 10 a la menos 2 de ahí tendríamos entonces que R al cuadrado es igual a 10 a la menos 2 sacamos la raíz cuadrada de ambos lados y obtenemos entonces que R es igual a 10 a la menos 1 metro o 0,1 metros o también equivalentemente a 10 centímetros y esa sería finalmente la respuesta al problema y un problema como este así de sencillo inclusive con esos valores numéricos bastante apropiados es factible que se les proponga en el examen ya que es prácticamente como para reemplazar y despejar entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 4 si tuvieran consultas, dudas háganmelo saber con total confianza entonces pasamos al problema número 4 bien dice dos partículas electricizadas se repelen con una fuerza de magnitud 90 newtons si una de las partículas quintuplica su cantidad de carga eléctrica y la distancia entre ellas se triplica determine la magnitud de la nueva fuerza eléctrica bien ojo que al inicio nos dicen que estas partículas electricizadas se repelen eso quiere decir que estas dos partículas deben de tener igual signo o igual polaridad ambas positivas o ambas negativas como no nos indican si son positivas o negativas ustedes pueden asumir cualquiera de los dos casos para este problema en concreto se ha asumido que ambas son positivas se ha asumido que ambas son positivas entonces tenemos ahí la carga 1 y la carga 2 positivas no nos dicen la distancia de separación entre ellas entonces vamos a indicar aquí que la distancia sea como r minúscula y bajo esa configuración nos dicen que la magnitud de la fuerza que experimentan es de 90 newtons o sea que la fuerza F sub cero tanto de color azul como de color rojo son en magnitud iguales a 90 newtons correcto bajo esa configuración luego nos dicen si una de las partículas quintuplica su cantidad de carga eléctrica no nos mencionan cual de las dos ustedes pueden elegir si es la carga 1 o la carga 2 la que va a quintuplicar su valor bien y además la distancia de separación entre ellas se va a triplicar entonces vamos a analizar el estado final ahí tenemos la carga 1 y por aquí la segunda carga que ha quintuplicado su valor por lo tanto ahora tenemos acá 5 veces Q sub 2 y además nos dicen que la distancia sea triplicado o sea que si al inicio era como r en este estado final o nueva configuración la distancia será como 3r y bajo esa nueva configuración queremos conocer la nueva magnitud de la fuerza estas dos fuerzas la que se ejerce en la roja o en la azul esas magnitudes de las fuerzas son iguales en magnitud correcto esas dos fuerzas de magnitud son iguales pero obviamente sus valores van a ser diferentes al de la configuración inicial bien este tipo de problema se suele plantear en el examen ya que les dan dos configuraciones o dos estados y de alguna otra manera ustedes deben de relacionarlos vamos a relacionar en este caso mediante el dato del problema que nos dice que en el estado inicial la magnitud de la fuerza es de 90 newtons entonces si planteamos ley de Cobron que la magnitud de la fuerza es igual al producto de la constante K por la carga 1 por la carga 2 y esto entre la distancia de separación entre ellas elevada al cuadrado entonces tenemos aquí que esta fuerza de F sub 0 que en magnitud es igual a 90 newtons es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 y entre R al cuadrado esa expresión es igual a 90 newtons ahora vamos a analizar la expresión de la fuerza electrostática del estado final entonces esto también será la fuerza electrostática es igual a la constante K por la carga 1 por la carga de 2 entre la distancia de separación al cuadrado tenemos entonces aquí la constante K por la carga 1 ¿por cuánto? por la carga 2 pero nos dicen que la carga 2 ha quintuplicado su valor es por eso que tenemos ahí 5 veces con su 2 ¿esto entre quién? la distancia de separación al cuadrado pero esa distancia se ha triplicado por eso que tenemos ahí 3R elevado al cuadrado efectuamos esto y obtenemos aquí entonces 5 veces la constante K por la carga 1 por la carga 2 entre 9 veces la distancia al cuadrado de ahí yo podría separar adecuadamente y tendríamos entonces 5 novenos y agrupo constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado y esa expresión y esa expresión es conocida esa expresión numéricamente es igual a cuánto 90 newtons reemplazamos ahí y tenemos entonces 5 novenos por 90 novena novena me va a quedar 1 me queda 10 en el numerador y 10 por 5 50 y de ahí que la magnitud de la fuerza electrostática en el estado final o en la configuración final es de 50 newtons bien un problema como este también es factible que se les propone en el examen les dan ustedes dos configuraciones o dos estados y de alguna u otra manera ustedes van a relacionarlos en este caso se ha relacionado mediante la expresión a partir de la ley de Cobblum unos segundos más y pasamos al siguiente problema bien pasamos entonces al número 5 dice dos partículas con cargas de 18 microcoblum y menos 4 microcoblum están ubicadas como se muestra en la figura pregunta determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P cubas secas determina la magnitud del campo eléctrico en el punto P entonces ahí por defecto les están preguntando acerca de la magnitud del campo eléctrico resultante en donde en el punto P bien primer acto debo de conocer la dirección del campo eléctrico generado por cada carga estrictamente en el punto P entonces tenemos aquí la carga 1 la carga 1 es positiva por lo tanto va a generar líneas de campo eléctrico saliente de la carga de tal manera que una de esas líneas sale la carga 1 positiva y además debe de pasar por el punto P veamos aquí sale la carga 1 positiva y además debe de pasar por el punto P o sea que en el punto P ese campo eléctrico está orientado hacia la derecha ahora la carga 2 es negativa por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia esa carga negativa de tal manera que una de esas líneas está dirigida hacia la carga 2 pero además debe de pasar por el punto P entonces ahí tenemos una de esas líneas que está pasando por el punto P pero además dirigiéndose hacia esa carga negativa y se observa que la dirección del campo eléctrico de la carga negativa en el punto P está orientada hacia la izquierda y aquí observo que estos campos eléctricos se encuentran en direcciones opuestas o contrarias eso quiere decir entonces que la resultante la voy a obtener con la resta la resta el de mayor magnitud menos el de menor magnitud y para esto debemos de conocer entonces la magnitud de cada campo eléctrico bien hasta ahí tenemos el borrador ahora sí lo vamos a pasar a limpio ahí lo tenemos en limpio la dirección de cada campo eléctrico muy bien ahora vamos a conocer la magnitud de cada campo eléctrico bien primero para la carga 1 esto será entonces la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado reemplazando la constante K 9 por la carga 9 por cuánto la carga 1 18 micro micro 10 a la menos 6 entre quien la distancia al cuadrado y qué distancia hay de la carga 1 hasta el punto P bien por segmentos primera semana de geometría acá tenemos 6 y acá tenemos 3 por lo tanto toda esa distancia será de 9 centímetros pero como debe estar en metros entonces ese prefijo centi sería 10 a la menos 2 ahora sí está dado en metro y efectuando esto se obtiene entonces un campo eléctrico de magnitud 2 por 10 a la 7 Newton Cobblu bien ahora vamos para la magnitud del campo eléctrico que origina la carga 2 en el punto P esto será entonces la constante K que es 9 por esta la 9 por cuánto la carga 2 pero ojo que la carga 2 es negativa cierto es negativa pero notar aquí que para conocer la magnitud del campo eléctrico de esa carga negativa no se ha considerado el signo de esa carga ojo que el signo de la carga como les comentaba anteriormente solamente me va a servir en este caso específico para determinar la dirección del campo eléctrico nada más para eso me sirve el signo de la carga para conocer la magnitud del campo eléctrico se omite no se utiliza no se considera el signo de la carga entonces ahí tenemos esa carga 2 en magnitud en valor absoluto 4 micro micro 10 a la menos 6 y esto luego entre la distancia de separación al cuadrado y del gráfico que distancia hay de la carga 2 hacia el punto P 3 centímetros centi 10 a la menos 2 por eso que tenemos aquí 3 por 10 a la menos 2 y eso luego elevado al cuadrado efectuando esto obtenemos una magnitud de 4 por 10 a la 7 en Newton Coblo y allí rápidamente puedo visualizar quién es de mayor y quién es de menor magnitud y con eso planteamos ahora la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P campo eléctrico 2 menos el campo eléctrico 1 el de mayor magnitud menos el de menor magnitud y reemplazamos esto sería entonces 4 por 10 a la 7 menos 2 por 10 a la 7 entonces tenemos que el campo eléctrico resultante en magnitud es de 2 por 10 a la 7 Newton Coblo o también se podría expresar como 20 por 10 a la 6 Newton Coblo esa sería esa sería entonces la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P pero en el examen les podrían preguntar lo siguiente determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico resultante en el punto P respuesta magnitud 20 por 10 a la 6 Newton Coblo o 2 por 10 a la 7 Newton Coblo pero cuál sería en este caso la dirección del campo eléctrico resultante en el punto P hacia la derecha o hacia la izquierda a ver ahí analicen cuál creen que sería la dirección del campo eléctrico resultante en el punto P hacia la derecha o hacia la izquierda porque así se suele preguntar en el examen así es perfecto señorita Ariana hacia la izquierda y por qué hacia la izquierda es que se observa que el campo eléctrico 2 tiene mayor magnitud que el campo eléctrico 1 y justamente ese campo eléctrico 2 está orientado o dirigido hacia la izquierda por lo tanto la resultante también debe estar dirigido hacia la izquierda o sea de modo general en la dirección del campo eléctrico de mayor magnitud muy bien a ver la magnitud podría resultar negativa a ver ojo que la magnitud siempre es positiva la magnitud del vector la magnitud del vector siempre es positiva pero si a ustedes les preguntan ese campo eléctrico expresado como vector ojo ese campo eléctrico expresado como vector ahí sí podría ser negativo como vector por ejemplo les muestro aquí como vector ojo como vector está como vector en magnitud esto es 20 por 10 a la 6 esa es la magnitud pero expresado como vector entonces adelante deberíamos de colocar su dirección como está orientado hacia la izquierda entonces esto sería signo menos inclusive se podría expresar en función de los vectores unitarios y en el eje x en la horizontal y j en el eje vertical como esto se encuentra estrictamente en el eje horizontal entonces tiene como vector unitario y esta sería la forma vectorial esto sería la forma vectorial pero ojo que en el examen es poco probable que les pregunten o les den como respuesta esa expresión vectorial lo común es colocar la magnitud del campo eléctrico 20 por 10 a la 6 Newton y al costadito les van a indicar una flechita en este caso la flechita correcta debe estar orientada hacia la izquierda de tal manera que así les van a mostrar tanto la magnitud y al costado la dirección de ese campo eléctrico resultante es poco probable que les den como respuesta al vector campo eléctrico así como el indicado aquí como menos 20 por 10 a la 6 Newton y así es poco probable que les den como respuesta a ver con la pregunta dice entonces siempre tendremos que restar la de mayor magnitud claro así es ese es el método apropiado ojo ese es el método apropiado restar el de mayor magnitud menos el de menor magnitud pero ojo siempre y cuando ojo siempre y cuando estos campos eléctricos se encuentren en direcciones opuestas o contrarias y ese es el método apropiado siempre y cuando esos campos eléctricos se encuentren en direcciones opuestas o contrarias si gustan revisen justamente la parte de la teoría cuando hice el tema de campo eléctrico en la siguiente diapositiva vino una observación y en esa observación ahí les propuse varios casos de cómo determinar la magnitud del campo eléctrico resultante cuando forman entre sí un cierto ángulo teta cuando son mutuamente perpendiculares cuando están en la misma dirección o cuando se encuentran en direcciones opuestas entonces según como se encuentren estos vectores campos eléctricos ustedes van a tener que utilizar el método más apropiado para este caso concreto es la resta el campo eléctrico de mayor magnitud menos el campo eléctrico de menor magnitud bien entonces hasta ahí tomen el screenshot para poder pasar al problema número 6 ok gracias a ustedes también por su participación así es bien unos segundos más por si acaso y pasamos al problema número 6 bien pasamos al problema número 6 nos dice la figura muestra las líneas de fuerza de campo eléctrico de dos cargas puntuales Q1 y Q2 separadas por una pequeña distancia indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones bien este problema es relativamente sencillo y además ya venía anteriormente debido justamente a su sencillez en exámenes bien el problema de este gráfico de ese gráfico por lo menos podemos identificar el signo de la carga o sea quien de ellas es positiva y quien de ellas es negativa por ejemplo para la carga 1 de color rojo se observa que esas líneas de campo eléctrico o de líneas de fuerza del campo eléctrico están así como que saliendo de la carga no se observa no se observa que están así como que saliendo esa carga 1 y en qué caso se plantea que el campo eléctrico es saliente de la carga cuando esa carga eléctrica es positiva es negativa o es neutra si fuera neutra no genera campo eléctrico o sea no genera líneas de campo eléctrico entonces esa carga 1 o es positiva o es negativa ¿qué creen ustedes? esa carga 1 será positiva o será negativa si yo observo del gráfico que esas líneas de campo están así como que saliendo o emanando de ella quiere decir entonces que la carga 1 debe ser positiva así es entonces hasta ahí hemos identificado que el signo de la carga 1 es positiva perfecto ahora con respecto a la carga 2 con respecto a la carga 2 se observa que esas líneas de campo eléctrico están así como que ingresando o llegando a la carga 2 eso quiere decir que la carga 2 como debe ser positiva o negativa y se observa ahora que con respecto a la carga 2 esas líneas de campo están así como que ingresando o llegando hacia ella claro eso nos da a entender entonces que la carga 2 es negativa muy bien hasta ahí del gráfico por lo menos hemos identificado el signo de la carga 1 y 2 ahora sí ya podemos responder fácilmente las proposiciones ya que en la primera nos dicen la carga 1 es positiva entonces al ojo eso es verdadero o falso dice en la primera que la carga 1 es positiva al ojo entonces será verdadero o falso esa proposición ustedes han deducido que la carga 1 es positiva y en la primera proposición nos dicen justamente que la carga 1 es positiva entonces eso nos da a entender que la primera así es perfecto es verdadero muy bien verdadero en la segunda proposición al ojo dice la carga 2 es positiva pero nosotros hemos deducido que es negativa entonces como se está contradiciendo lo que hemos obtenido con lo que nos están proponiendo entonces esta segunda proposición así es falso perfecto muy bien falso ahora vamos con la tercera proposición dice las cargas cumplen la siguiente relación que la magnitud de la carga 1 es igual a 2,5 veces la magnitud de la carga 2 bien ¿cómo establecer ahora la relación entre las cargas 1 y 2? para esto entonces les voy a proponer esta expresión que nos dice que la magnitud de la carga 1 entre el número de líneas que hay alrededor de la carga 1 es igual a la magnitud de la carga 2 entre el número de líneas que hay alrededor de la carga 2 me explico N1 y N2 son el número de líneas de campo eléctrico que pueden estar saliendo o entrando a la carga entonces primero deberíamos de contabilizar la cantidad de líneas que se encuentran alrededor de la carga 1 como también de la carga 2 me ayudan vamos a contabilizar lo voy a marcar aquí con un puntito de color amarillo para no repetir esa contabilidad veamos por aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 líneas tenemos ahí 10 líneas que se observa que están saliendo están saliendo de esa carga 1 entonces el número de líneas que están saliendo de la carga 1 es 10 bien de igual manera ahora vamos a sumar vamos a contar la cantidad de líneas que hay alrededor de la carga 2 entonces ahora lo vamos a identificar con este otro puntito contamos tenemos aquí 1 2 3 y 4 líneas 4 líneas que están ingresando a esa carga 2 entonces de ahí hemos obtenido el número de líneas que están saliendo de la carga 1 y el número de líneas que están ingresando a la carga 2 bien entonces ahora sí ya podemos reemplazar en esta expresión que ojo no está en la teoría justamente me he esperado este problema en concreto para plantearles esta expresión que relaciona las cargas pero en función del número de líneas que se encuentran en su entorno el problema de este tipo ha venido anteriormente en los exámenes claro está que para el examen no les van a poner aquí 100 líneas 50 líneas 1 porque sería difícil de contar y otra por el tiempo entonces por lo general le van a dar una cierta cantidad de líneas que sean fácilmente visibles y contables para que no exista confusión bien entonces ahora sí podemos reemplazar entonces tenemos ahí luego la siguiente expresión la magnitud de la carga 1 entre el número de líneas que están saliendo de la carga 1 que son 10 es igual a la magnitud de la carga 2 entre el número de líneas que están ingresando a la carga 2 que son 4 mitad y mitad y tenemos por acá 5 y por acá 2 despejamos y tenemos que la carga 1 es igual a 5 medios de la carga 2 o que la carga 1 es igual a 2,5 veces la carga 2 y por lo tanto la tercera proposición es verdadera bien hasta ahí entonces tomen el screenshot para pasar al problema número 7 este tipo de problemas ya ha venido anteriormente y es factible que se les proponga uno parecido bien pasamos entonces al problema número 7 nos dice las partículas mostradas en la figura poseen la misma carga en este caso 0,1 microcoblum y se encuentran en equilibrio entonces ojo en esa primera configuración esas partículas cargadas se encuentran en equilibrio luego nos dice lo siguiente si se corta el hilo aislante que une a las partículas determine la magnitud de la aceleración que adquiere la partícula a sabiendo que su masa es 10 gramos y además nos dice que despreciemos la fricción o rozamiento entonces al inicio tenemos estas dos partículas la a y la b inicialmente se encuentran en equilibrio entonces como tenemos aquí dos partículas cargadas de igual signo o igual polaridad entonces hay una repulsión entre ellas y en este caso particular vamos a analizar las fuerzas que actúan en la partícula a entonces en ella tenemos una fuerza electrostática que va de b hacia a por lo tanto hacia la derecha y están unidas mediante un hilo aislante por lo tanto ese hilo esa cuerda le ejerce una tensión hasta ahí por encontrarse en equilibrio la magnitud de la tensión y la magnitud de esa fuerza electrostática son iguales ojo hasta ahí son iguales porque el sistema inicialmente se encuentra en equilibrio pero luego nos dicen que si se corta el hilo aislante entonces si cortamos ese hilo esa cuerda entonces desaparece la acción de la tensión en la partícula a y por lo tanto la única fuerza que estaría actuando sobre esa partícula a sería entonces esa fuerza electrostática y debido a esa fuerza electrostática esa partícula va a adquirir una aceleración y esa aceleración se puede obtener numéricamente a partir de la segunda ley de Newton entonces para esto primero vamos a conocer cuánto es esa fuerza electrostática y eso se va a obtener a partir de la llamada ley de Cobblom o sea que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a la constante K por la carga A por la carga B y entre la distancia separación entre ellas pero nos dicen que las cargas A y B son iguales a Q por eso que en el siguiente paso tenemos la constante K por Q elevado al cuadrado y entre la distancia al cuadrado reemplazando la constante K 9 por 10 a la 9 Q según el problema es 0,1 micro 0,1 micro micro 10 a la menos 6 y eso luego elevado al cuadrado entre quien la distancia de separación entre las cargas A y B al cuadrado cuánto vale esa distancia de separación 3 centímetros 3 centímetros 10 a la menos 2 y eso luego elevado al cuadrado efectuando esto se obtiene una fuerza electrostática de magnitud 10 a la menos 1 newton o de 0,1 newton bien con esa fuerza ya podemos conocer ya podemos conocer la aceleración ya que cuando se corta la cuerda o ese hilo aislante la tensión desaparece o se hace nula y solamente estaría allí la fuerza electrostática y esa fuerza electrostática es la que va a originar es la que va a hacer que la partícula adquiera una aceleración y ahí planteamos entonces la segunda ley de newton sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración y en este caso la única fuerza que se encuentra en la misma dirección de la aceleración es la fuerza electrostática entonces esa fuerza electrostática va a ser igual a quien? al producto de la masa de la partícula por la aceleración que adquiere esa partícula bien reemplazando tenemos esa fuerza electrostática 10 a la menos 1 es igual a quien? a la masa de la partícula que es 10 gramos pero aquí debe estar en kilogramos y se multiplica por 10 a la menos 3 ¿por cuánto? por la magnitud de la aceleración bien luego por aquí 10 por 10 a la menos 3 nos da 10 a la menos 2 10 a la menos 2 puede pasar al otro lado de la igualdad y va a cambiar el signo del exponente por lo tanto al otro lado sería un 10 al cuadrado por 10 a la menos 1 y eso simplemente nos va a dar 10 de que la magnitud de la aceleración que adquiere la partícula en el instante que se corta el hilo aislante es de 10 metros por cada segundo al cuadrado y esa sería finalmente la respuesta de este problema entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 8 un problema de este tipo también es factible que se les proponga o uno parecido a este ya que tenemos una configuración inicial y además una configuración final y de alguna otra manera se va a relacionar ambas configuraciones o ambos estados bien finalmente problema número 8 y además tenemos ahí las claves de los ejercicios de casa nos dice una esfería metálica de peso despreciable y de carga 6 y además notar que es positiva se encuentra se encuentra en reposo incrustada en el interior de una varía homogénea una varía homogénea no conductora como se muestra en la figura si la varía tiene una longitud de 18 centímetros y se encuentra en equilibrio en una región de un campo eléctrico uniforme horizontal de magnitud 10 a la 4 Newton Coblum pregunta ¿cuál es la masa de la varía? bien para conocer la masa de la varía primero debo conocer el peso de la varía pero el peso es una fuerza y recordar que ese peso o fuerza de gravedad siempre es verticalmente hacia abajo y además pasando por el centro de gravedad pero aquí nos dice lo siguiente nos dicen que esa varía es homogénea como esa varía es homogénea entonces eso quiere decir que el centro de gravedad y su centro geométrico coinciden entonces vamos a graficar aquí al peso de la varía pasando por su punto medio o sea a 9 centímetros de cada extremo bien hasta ahí tenemos el peso además tenemos una esfería metálica incrustada en la varía esa esfería metálica está cargada positivamente y además está interactuando con un campo eléctrico entonces cuando una carga positiva interactúa con un campo eléctrico experimenta una fuerza eléctrica en la misma dirección del campo eléctrico es por eso que si este campo eléctrico se encuentra orientado o dirigido hacia la derecha entonces la fuerza eléctrica que experimenta esa esfería cargada también está orientada hacia la derecha bien también se observa que esa varía está articulada en la parte superior entonces por ahí estará pasando una reacción el detalle es el siguiente que no se conoce exactamente cuál es la dirección correcta de esa reacción entonces voy a asumir que esa es la dirección de la reacción se asume se asume la dirección arbitraria para la reacción bien y hasta ahí tendríamos entonces tres fuerzas que actúan sobre una varilla que se encuentra en equilibrio entonces yo podría aplicar aquí primera condición de equilibrio sumatoria de fuerzas igual a cero pero ahí va a haber un gran problema y es que tendríamos dos fuerzas desconocidas la reacción y el peso y para colmo no se conoce la dirección correcta de esa reacción entonces no me conviene aplicar la primera condición de equilibrio me conviene más bien plantear aquí la segunda condición de equilibrio pero para esto se debe de elegir un punto de giro y por sugerencia se suele tomar el punto de giro por donde pasa una fuerza que se desconoce pero que tampoco se desea conocer como en este caso es la reacción entonces por donde pasa esa reacción o en esa articulación o en esa bisagra ahí le vamos a asignar el punto o muy bien ahora a partir del punto o debemos de buscar la distancia que hay de ese punto de giro o a las fuerzas que son en este caso el peso y la fuerza eléctrica entonces vamos a prolongar aquí la línea de acción de fuerza del peso ahí lo tenemos en líneas punteadas de color rojo esta es la línea de acción de fuerza del peso y a partir del punto o buscamos una recta que cruce de manera perpendicular a esa línea de acción y esa recta es esta de color morado ahí está esa recta tendrá una cierta distancia y cuál es la expresión de esa distancia bien ahí tenemos entonces un triángulo donde 9 centímetros hace el papel de la hipotenusa y vamos también a trasladar los ángulos 53 y 53 por rectas paralelas entonces en ese triángulo esa recta o línea punteada de color morado hace papel del cateto opuesto respecto al ángulo de 53 grados entonces esa distancia tiene la forma de 9 seno de 53 bien ahora vamos a conocer la distancia que hay del punto o hacia la fuerza eléctrica entonces vamos a prolongar la línea de acción de fuerza de la fuerza eléctrica y a partir del punto o debemos de buscar una recta que cruce de manera perpendicular que sería en este caso la de color celeste esa recta o líneas punteadas de color celeste está cruzando de forma perpendicular a la línea de acción de la fuerza eléctrica y aquí tenemos ahora que 9 más 6 o sea 15 centímetros hace el papel de la hipotenusa y esas líneas punteadas de color celeste hace el papel del cateto adyacente al ángulo de 53 por lo tanto esa distancia tiene la forma de 15 coseno de 53 ahora sí ya podemos plantear el torque entonces por aquí con el torque dada por la segunda condición de equilibrio sumatoria de torques en sentido horario es igual a sumatoria de torques en sentido antihorario finalmente cuál de las dos fuerzas hace un giro en sentido horario bien con respecto al punto o el peso haría un giro en sentido horario en tanto que la fuerza eléctrica un giro antihorario entonces en la sumatoria de torques en sentido horario tenemos al peso ahí tenemos el peso mg por la distancia 9 seno de 53 y en sentido antihorario tenemos ahí la fuerza eléctrica por la distancia que es 15 coseno de 53 reemplazando luego tenemos mg donde g que es la gravedad de magnitud vale 10 por 9 por el seno de 53 que es 4 quintos es igual a la magnitud de la fuerza eléctrica que es la carga en magnitud por la magnitud del campo eléctrico por 15 y por el coseno de 53 bien efectuando esto obtenemos entonces que la masa es igual a un octavo del producto de la carga por la magnitud del campo eléctrico y finalmente vamos a reemplazar los valores un octavo de quien de la carga cuánto es la carga 6 microcoblum micro 10 a la menos 6 por cuánto la magnitud del campo eléctrico que por dato es 10 a la 4 newton coblum efectuamos esto y obtenemos entonces que la masa es de 7,5 por 10 a la menos 3 kilogramos o de 7,5 gramos esa finalmente sería entonces la respuesta al problema que la masa de esa varilla uniforme y homogénea es de 7,5 gramos y entonces hasta ahí tomen el screenshot y con esto hemos finalizado la clase de hoy consultas dudas antes de despedirme consultas dudas antes despedirme ojo que para su examen este tipo de problemas es poco probable que se les plantee entonces como un alivio para ustedes así no se les va a preguntar en el examen para el examen va a ser mucho más fácil que este tipo de problemas bien jóvenes me consultas dudas me despido cuídense sigan estudiando y que pasen bonito fin de semana vais vais hasta la próxima a ver a ver justo aquí hay una pregunta dice a ver ah ok joven Jeremy bien aquí la pregunta radica en que si la fuerza es horizontal cierto esa es la duda bien yo les comentaba que cuando una carga positiva interactúa con un campo eléctrico entonces esa carga experimenta una fuerza eléctrica en la misma dirección del campo eléctrico como aquí el campo eléctrico está orientado hacia la derecha pues horizontal hacia la derecha entonces la fuerza eléctrica para esa carga positiva también debe ser horizontal y hacia la derecha correcto ahora puede ser que en algunos casos donde yo aplique torques o momentos de una fuerza me va a convenir quizás descomponer una fuerza pero eso ya entraría dentro del ámbito del torque por lo pronto estoy estoy determinando la dirección correcta de la fuerza eléctrica que experimenta esa carga vamos a suponer si vamos a suponer voy a colocar aquí a modo de ejemplo supongamos que tuviéramos en esta región en esta región una carga una carga que esa carga sea negativa entonces si esta carga es negativa y tenemos aquí una región de campo eléctrico que está orientado hacia la derecha entonces la fuerza eléctrica en esa carga negativa iría hacia la izquierda ahora por aquí aparte vamos a suponer vamos a suponer este es otro ejemplo muy diferente vamos a suponer que el campo eléctrico en cierta región del espacio sea de esta manera de forma diagonal ahí está de forma diagonal les dan a ustedes este campo eléctrico de forma diagonal y les dicen que en su interior o en esa región de campo eléctrico se tiene una carga positiva una carga positiva entonces ¿cómo se va a graficar aquí la dirección de la fuerza eléctrica? ah, sencillo como es una carga positiva entonces la fuerza eléctrica tiene la misma dirección del campo eléctrico entonces aquí no lo voy a graficar de forma horizontal ni a la derecha ni a la izquierda sino en la misma dirección que tiene el campo eléctrico ahí lo tenemos ¿sí? de esa manera y para que quede más claro y si tuviéramos por el contrario una carga negativa una carga negativa en esa región en la cual existe un campo eléctrico entonces la fuerza eléctrica va en dirección opuesta al campo eléctrico entonces esta sería la dirección de la fuerza eléctrica para esa carga negativa bien espero que con esto haya respondido tu consulta tu duda entonces ojo ah ya ok ojo que nuevamente cuando yo quiera graficar las fuerzas tengo siempre que el peso es verticalmente hacia abajo y que la fuerza eléctrica según como es el signo de la carga puede estar en la misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico hasta ahí solamente graficado la dirección de las fuerzas ahora si yo quiero aplicar el torque ahí os recuerdo que les propuse dos métodos uno de ellos es sin descomponer la fuerza y conocer más bien la distancia y otra forma sería descomponiendo la fuerza eso ya entra en el ámbito de como yo quiera conocer ahora el torque si descompongo o no descompongo la fuerza entonces yo les sugiero más bien repasar esos dos métodos en las cuales yo les expliqué de como conocer el torque ahí ustedes son libres de elegir el método que más les convenga si descomponiendo o no descomponiendo la fuerza ok ok Cordy muchas gracias a mí por su paciencia bien jóvenes ya me pasé un poquito con su tiempo bien entonces hasta aquí lo dejamos cuídense si van estudiando nos vemos hasta la próxima bye bye bye